La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos. A veces queremos conocer con nuestra sola capacidad, queremos ver la fe como se ve la ciencia, es decir, que todo sea experimental, que todo se compruebe a través de experimentos, buscarle como una lógica racional. Y la fe es un misterio. La fe no se puede conocer del todo, se conoce parte, pero no en su totalidad. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1381, hablando de la presencia real del cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía, no se conoce por los sentidos. Santo Tomás dice, sino por la fe, dice Santo Tomás. Se conoce la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos. Porque los sentidos dudan. Cuántas veces nos han presentado a la duda, ¿será que allí está Dios? Es que no puedo creerlo, si es que es algo admirable. Como Dios siendo el grande, el inmenso, el inmedible, el inmensurable, querer y hacerlo de quedarse en una hostia, en un pedacito de pan. Es que sólo lo puede hacer Dios realmente. Ser tan grande y querer hacerse tan pequeño. Ser tan grande y presentarse de una manera imaginable. ¿Quién iba a pensar de que Dios se iba a hacer hombre verdadero? Sin embargo, eso ha sucedido. Dios es ese hombre verdadero que vino a este mundo a salvarte y que ha dejado en esta tierra, a través de la iglesia, ha dejado ese alimento que necesitas en la vida de fe. Tenemos a Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo, que no se conoce por la capacidad de los sentidos, sino por la fe. Como dice San Agustín, esa fe que se apoya en la autoridad de Dios. Se apoya en la autoridad de Dios. Dios tiene poder. Y con su poder dijo, esto es mi cuerpo. Por ello, comentando el texto de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. San Cirilo declara diciendo, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con la fe las palabras del Señor. Acoge, acoge con fe las palabras del Señor, porque él, que es la verdad, no miente. Santo Tomás, ante la presencia real de nuestro Señor. Hizo un himno muy, muy, muy bonito. El adoro te devote. Y este himno dice lo siguiente. Te adoro devotamente, oculta deidad. Cuando vamos al santísimo sacramento, cuando vamos a la capilla de oración, cuando vamos al templo a adorar a Jesús en el sagrario, que por cierto, es bueno interrogarnos de vez en cuando, y yo cuantas veces estoy yendo a adorar a Dios. Y yo, que tan agradecido estoy, que tan agradecida estoy, tan agradecido estoy, con la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros, en medio de su pueblo, porque Dios está realmente con nosotros, está en la eucaristía. Cuantas veces voy y le digo, y le puedo decir estas palabras, con las que se dirigía santo Tomás a Jesús en la eucaristía. Decía, adoro te devotamente, te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies, te ocultas verdaderamente. Te ocultas verdaderamente. A ti, mi corazón totalmente se somete. A ti, mi corazón se somete. Totalmente. Pues al contemplarte, se siente de fallecer por completo. Hermosa oración. Al contemplarte, mi corazón se siente de fallecer por completo. Querida alma. Qué hermoso es estar ante Jesús y poder experimentar lo que experimentaba santo Tomás de Aquino, que decía en esta oración. A ti, mi corazón se somete totalmente. Al contemplarte, se siente de fallecer por completo. Cuando estamos ante el Santísimo Sacramento, descubrimos la auténtica felicidad. Descubrimos esa paz que solo Dios nos puede dar. Cuando estamos ante el Santísimo Sacramento, Dios nos da su espíritu. Y podemos orar. A veces con palabras. Otras veces solo con la mirada. Y otras, solo con tu mera presencia. Tu intención. Ir a adorar al Señor. Cuando te postras ante Jesús, aunque no le veas, aunque no le hables, pero el hecho de estar ahí, tú eres manifestación de fe, de oración, de acción de gracia, de súplica, porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que necesitas. Por lo tanto, basta solo estar con Él a sus pies y poder decirle, como decía Santo Tomás, al contemplarte, mi corazón se siente de fallecer por completo. Decía también Santo Tomás, la vista, el tacto, el gusto, aquí faleces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. Así decía en esta oración Santo Tomás de Aquino, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Realmente es algo tan, pero tan maravilloso estar ante la presencia de Dios. lastimosamente aún sabiendo que lo más preciado de esta tierra es estar con Dios. Sin embargo, los que lo sabemos quizá no lo apreciamos debidamente. Por eso refugiémonos en la Virgen y pidamos a ella que nos muestre el fruto bendito de su vientre que nos ayude a descubrir en Jesús el consuelo, la fortaleza que necesitamos en este caminar. Que vayamos a Jesús eucaristía no solo los domingos cuando vamos a misa, que también vayamos el día de semana a encontrarnos con Él para adorarle, principalmente el día jueves, pero también si puedes ir otros días, hazlo y te sentirás bien y descubrirás que todavía hay razones para luchar y sabrás que Dios está vivo y experimentarás la fuerza que no tenías, el valor que te faltaba, ahí lo vas a encontrar. Jesús está presente en medio de su pueblo y solo Él puede llenar tu corazón, solo con Él puedes encontrar esa seguridad que necesitas. Jesús hablando de el reino decía que se parece a un tesoro escondido y cuando alguien lo encuentra va y vende todo lo que tiene por comprar ese terreno donde está ese tesoro escondido para poder encontrarnos con Jesús es necesario dejar nuestras ocupaciones y poder decir ante sus pies mi corazón se siente de fallecer por completo al contemplarte y poder descansar en Él. vivimos ajetreados vivimos estresados y es cierto que necesitamos de la atención psicológica y es cierto que necesitamos de la atención de un médico para nuestras enfermedades pero también es cierto que en Jesús encontramos la medicina para todas las enfermedades y no es que Dios esté en contraposición es decir Dios mismo ha llamado a cada hombre a diferente vocación al psicólogo para que nos ayude al médico para que nos dé la medicina y a veces Dios casi siempre mejor actúa a través de y nos sana y nos cura a través de en una ocasión una enfermita me decía padre yo tengo miedo que me que me operen yo le digo mire dígale al señor que para tal fecha usted quiere estar sana y tenga fe que él le va a sanar pero si a esa fecha usted va y hace los exámenes use también a una profesión de fe que aunque los exámenes salgan siempre con esa enfermedad que Dios le va a curar a través de esa cirugía y que no tiene que tener miedo y entonces va a ceder para que puedan operarle porque Dios también obra Dios también actúa a través de los médicos y así lo hizo y logró tener ese valor esa valentía para que le operaran porque no quería que le operaran porque era la primera vez que iba que iba a soportar una operación en Jesús queridos hermanos encontramos la fuerza para emprender ante todo aquello que nos parece insoportable ante todo aquello que no digiere nuestra capacidad nuestra razón en Jesús encontramos la fortaleza allí encuentras el ánimo que necesitas la fuerza que necesitas el amor que necesitas por eso ve al Santísimo vamos al Santísimo y vamos a encontrar la paz los problemas las circunstancias nos azotan con tanta frecuencia vayamos a descansar a los pies de Jesús y dejemos todo en las manos de Él que necesitas en las manos y dejemos a la paz Gracias por ver el video